Aprovechamos también para presentar a una muestra de dos jóvenes que son miembros de estructura criminal llamada los justicieros. Estas personas que ustedes ven acá prácticamente son los señalados y los investigados y que tienen probabilidades e indicios fuertes de que son los que dispararon contra los dos jóvenes. Que asesinaron en fecha 18 de marzo y en fecha 22 de marzo de este mes. Aquí los presentamos, estamos hablando de Emanuel Bartolo. No vamos a decir sus apellidos, pero a él le dicen alias El Pantera, es el que está de chor cuadriculado. Y José Elías Ramírez, alias El Humilde, que está aquí. Hemos capturado un total de ocho personas, pero de ellos dos son los principales indiciales que son los que han disparado contra estos jóvenes. En las próximas horas, en los próximos días, conjuntamente ya con Fiscalía General de la República, van a ser puestos a disposición judicial para que respondan por estos viles y cobardes hechos criminales en contra de las dos víctimas, víctimas originarias de acá, de San Antonio Los Ranchos y lo que es el área de Sensuistepec. Quienes aprovechándose de que esto fue lo otro, las víctimas, iban a partir a fiestas, ahí los ubicaban, les daban seguimiento y luego ya en carretera, en lugares desolados, les atravesaban árboles, palos, piedras y ahí es donde a medio metro, aprovechándose del reflujo de unas de las escopetas, son los que disparaban contra los jóvenes. Hay dos personas más lesionadas que están en los hospitales y es así como instituciones de mantenimiento del orden, como la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil y apoyados de todas las técnicas especiales de investigación, hemos dado con el paradero de estas dos personas que en este momento se están presentando. Muchas gracias. La Fuerza Armada Gracias. 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 Gracias.